Este programa es patrocinado por La Faraona Cigars o Delma Matos, donde el humo de sus tabacos te eleva a soñar. Hola, hola, ¿cómo están? Yo hoy estoy divina y ustedes van a hacer algo conmigo ahora. Vamos a cerrar los ojos, imaginarnos que estamos viajando y caímos nada menos que en las vegas de tabaco cubanas. Esta planta, el tabaco, se empezó a cultivar en la isla en 1580. Hoy en día, el tabaco es uno de los productos más importantes de Cuba. Los tabacos cubanos tienen fama en todo el mundo porque son torcidos a mano. Para hacerlos, se escogen las mejores hojas de la planta. El tabaquero prepara el capote para aguantar la tripa, usando las hojas de la parte media de la planta. Entonces, se calcula la longitud que debe tener el tabaco. Y se envuelve el capote sobre la tripa usando una chaveta, un cuchillo curvado que le da forma al tabaco. Por último, los tabacos se ponen en unos moldes de madera por un mínimo de 45 minutos para crear la forma deseada. Cada tabaquero tiene su secreto para hacer un buen tabaco. Son maestros de su arte. Estamos en el mejor negocio que tiene Tampa, todo el sur de la Florida, en lo que es tabaco. Y se llama La Faraona. Para eso hoy ya tenemos los ojitos cerrados. Estamos viajando y tengo conmigo a la señora Odelma Matos, La Faraona. La dueña de este precioso lugar. Como voy a aprender yo hoy. Cuéntame Odelma, bienvenida. Bienvenida, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien. Fíjate que es al revés. Aquí la bienvenida efectivamente soy yo, porque estoy en tu lugar. Yo hoy tengo muchas cosas que hablar contigo, mi amiga. Porque mi padre era fumador de tabaco. La cultura de los cubanos es, por supuesto, el tabaco. Desde los indios, historia que ya conocemos. Pero quiero que me hables de ti. ¿Cómo tú, una mujer cubana tan bonita, con ese estirpe, de momento caes haciendo tabaco? Dime. Fíjate que yo empecé por mi abuelo. Los padres de mi mamá son tabaqueros, de muchos años atrás en Cuba. Y siempre los vi desde niña. Y siempre seguí la tradición de ellos porque me gustó. Y ahora mismo, pues, la tradición mía la estoy tirando a mis hijos, que están también haciendo tabaco aquí conmigo en la tienda. Este es un negocio familiar. Todo el mundo lo hace, tú sabes. ¿Puedes decir en qué año llegaste aquí en los Estados Unidos? En el 2010, julio. Oh, pero eso, fíjate que hace poquito y tienes mucho mérito porque has crecido. Has crecido vertiginosamente un negocio que es un poquito difícil y bastante competitivo, como es el tabaco. Y dime de tus orígenes en este mundo cuando llegaste aquí a Estados Unidos. ¿Cómo fueron tus comienzos? Llegué trabajando aquí a Ivor City. La primera semana que llegué de Cuba, caminé aquí en Ivor City, vi unas tiendas de tabaco, me gustó. Y, bueno, pues, enseguida le dije que yo sabía hacer tabaco y me cogieron. Y empecé a hacer tabaco para otra tienda de tabaco aquí. Ajá. Y entonces aquí en la tuya, ¿cómo se te ocurre voy a poner un negocio y voy a empezar a torcer tabaco yo sola? Porque yo le sé al tabaco. Eso, así me gusta. Yo le sé. Al poder, las mujeres al poder. Exacto, y como yo le sé, pues yo me puse y yo misma lo saqué mi licencia, hice todo y tú sabes, me puse. Y hay una cosa curiosa, Odelma, cuando una mujer tuerce tabaco, fundamentalmente, por supuesto, a nosotras las mujeres también nos da curiosidad, pero a los hombres. Cuando abres la puerta, ¿quiénes más te visitan? ¿Cuál es tu público diario? Los hombres. Los hombres. Esto está lleno, todos los que vienen aquí a esta tienda son hombres. Y se impresionan porque ellos no han visto a una mujer hacer tabaco. Así es. Es una tradición cubana y tabaco hecho a manos es un rol muy difícil de ver. Así mismo. Y no puedo hacerle propaganda, por supuesto, específicamente a ningún proveedor, pero tu hoja, tu hoja de tabaco, lo que es la hoja esta que yo ahora me he instruido mucho antes de llegar hoy aquí de toda esta preparación. ¿De dónde tú prefieres el tabaco? ¿Cómo es que tú hueles? ¿Lo tienes por el olor, por el tacto? ¿Cómo tú escoges lo mejor para tu tienda que es la mejor? Por el olor. Por el olor yo sé si el tabaco es bueno, si no es bueno. Pero cuéntame, cuéntamele aquí a mí que es evidente. Yo por el olor sé y por el color del tabaco, ¿qué tipo de tabaco voy a utilizar? Cuando hago un tabaco suave, cuando hago un tabaco fuerte, pues utilizo tres diferentes tipos de hojas. Cuando voy a hacer un fuerte, yo uso más ligero que seco y volado. Y cuando voy a hacer un tabaco mediano, pues uso menos volado y un poquito más de seco. Cuando voy a hacer suave, pues utilizo más lo que es el seco y el volado. Dime la diferencia, para yo aprender, entre un tabaco seco y un volado. No, fíjate, las hojas, el nombre de seco y el volado es el nombre de la hoja. Ah, fíjate, ajá, el experto eres tú. Es el nombre de la hoja, entonces tú vas a, cuando vas a hacer un tabaco suave, pues tú vas a poner, el sabor que tú vayas a darle a ese tabaco es la cantidad, el tipo de hoja que tú vas a echar adentro. Y tú, cuando yo pongo el tabaco sobre la mesa, yo sé qué tipo de hoja yo tengo. Por el color, por el olor, nada más de tocar, yo sé qué tipo de hoja es. Hace 28 años que yo hago tabaco. Me contestaste justo antes de preguntarte, porque te iba a decir, para tener esa pericia, pues tienes que tener muchos años haciéndolo. 28 años haciendo tabaco, desde el año 86. O sea que empezaste, ¿cómo se dice? Torciendo. Torciendo tabaco. ¿En Cuba? En Cuba. En Cuba los hice por 24 años, y aquí llevo 4 años aquí en este país. Llevo 4 años aquí en el país haciendo lo mismo. Así es, cuando tú vas a escoger para hacer un tabaco, tú personalmente vas al lugar, escoges la materia prima, o te lo traen aquí y aquí tú lo escoges. No, yo voy directamente al almacén, compro lo que yo quiero, y ya a partir de ahí yo hago las ligas de tabaco, ¿sabes? Tengo que comprar 4 diferentes tipos de tabaco, porque incluyendo la capa, que eso es diferente. Pero las tripas que van adentro son diferentes. Y tengo que comprar 3 diferentes tipos de tabaco adentro. Y, ¿sabes qué estaba yo leyendo ayer? Me encantó este mundo. Fíjate, esto de haberte ahora, de tener que entrevistarte a ti, que es un gusto para mí, porque me trajeron un buen día aquí, ¿te acuerdas cómo nos conocimos? Y me encantó, me encantó, y vi en ti, pues, una cosa rica para este programa. Y ayer me pasé todo el tiempo metida en este mundo del tabaco. ¡Qué curioso! Cómo las mujeres, pues, le quitan, despalillan, ¿correcto? Estoy expresándome bien. Exactamente. Despalillan, escogen, cosen. Es un mundo sin fin. Muy diferente. Es un mundo sin fin, efectivamente. Entonces, por eso yo quiero que me cuentes, que me cuentes. Vamos a dar una pausita comercial, porque tenemos que dar chance aquí, porque si no yo pregunto y pregunto, y sigo contigo, para que me cuentes entonces la diferencia entre los diferentes tipos, perdón, y valga la redundancia, de tabacos que haces aquí. No se me muevan, que ya vieron que hoy estamos, que no nos podemos despegar. No sé si voy a salir fumando, pero sí sé que esto está muy bueno. Ya seguimos. De regreso, aquí en Ivor City, en el negocio de La Faraona, según los hombres, esta atractiva mujer que tuerce tabaco, ahora ella me va a explicar qué tipos de tabaco ella hace aquí en su negocio. Cuéntame, vamos a empezar por el que, por supuesto, el menos cotizado, y vamos a llegar al más cotizado. Bueno, aquí se hace el robusto, es un tabaco de 52 rin por 5 de largo, se hace el chuchil, que es un 52, también lo tengo un 47, por 7 de largo, se hace el toro, que es un 52, por 6, se hace la corona, que es un 42, por 7, se hace el doble corona, que es un 60, por 7, se hace el nor, que es un 54, por 4, se hace la mareva, que es un 42, por 6, hago el tabaco La Faraona, que tiene 3 rin. Perdona mi ignorancia, porque estoy aquí precisamente para aprender, ¿qué es rin? Ancho. ¿Y estos tabacos todos llevan tu marca? ¿Salen con tu marca La Faraona? Sí, sí, todos son hechos por mí, todos tienen mi logo. Perfecto. Cada logo, cada color del logo que yo tengo, tengo tres tipos de logo. Ajá. En rojo y dorado, los tengo en blanco y dorado, y los tengo en negro y dorado. El negro y dorado es mediano, el blanco y dorado es suave, el rojo y dorado es fuerte. Ajá. Y cuando llega el público, los fumadores, ¿cuál es el que más te piden? El tabaco La Faraona, el de los tres rin. Ajá. Porque bien, es un tabaco que no, no está, las personas no estén acostumbradas a ver, y como que le llama más la atención. ¿Es el que le dicen torpedo? No. No. ¿Cuál es el torpedo? El torpedo es un tabaco de punta. Es normal hacia abajo, un rin parejo, y aquí va cayendo, y es un, tú sabes, es diferente, como si fuera la punta de un lápiz, así es de punta. Ajá. Cuando termina ese proceso, ¿en qué momento el tabaco pasa a los, o dime cómo es el proceso, porque me gustan esas cajitas que tienes allá atrás, que son los humidores, ¿lo pronuncié correcto? Sí, humidores. ¿Cuándo es que el tabaco pasa hacia allá? El tabaco se hace, por ejemplo, yo hago 100 tabacos, o 50, lo que yo pueda hacer, entonces, él pasa por un proceso de unos 15, 20 o 21 días atrás, en el working humidor, que yo los pongo ahí, tú sabes, para un proceso que él tiene que secarse, porque el tabaco, para tú hacerlo, tiene que estar húmedo, si no, no lo puedes trabajar, se rompe. No, cuéntamelo, yo no lo sé. El tabaco hay que humedecer, tú sabes, un poco, y entonces cuando ya tú lo tienes húmedo, pues entonces tú empiezas a manufacturar ese tabaco. Si tú no lo tienes húmedo, el tabaco va a romperse, es algo como esto, se va a romper, ¿ves? Porque eso está seco, se rompe. Ajá. Entonces el tabaco va a ese working humidor por unos 21 días, a los 21 días vienen aquí a los humidores que donde yo los estoy vendiendo, ya tú sabes, entonces los pongo, en este lado pongo los tabacos que no tienen logo, porque hay personas que fuman diariamente que no necesitan el logo, saben que es de aquí precisamente, y aquí a la derecha pues pongo los tabacos con mi logo, porque viene mucha gente del norte, yo vendo tabaco en todos los Estados Unidos, hay mucha gente que me busca y me conoce, a pesar de que llevo tan poco tiempo en este negocio. No, pero te gusta, tienes un ángel especial. Le sé, exactamente, le sé al negocio, le sé al negocio, han venido gente súper importante aquí que ni yo misma imaginé. Bueno, pero cuéntamelo, yo lo sé, pero cuéntaselo aquí a los televidentes que me están acompañando, que yo sé que no se han movido de ahí, sobre todo los fumadores de lo que hacen. Exactamente, aquí a la tienda pues estuvo sorprendentemente estima, Steven Spielberg, que yo no pensaba, yo sé que alguna gente cuando yo diga Steven Spielberg no va a saber, saben quién es Steven Spielberg, el director de cine pues él me impresionó aquí en mi tienda, estuvo 35 minutos esperando por mí en mi tienda porque yo había ido a mi casa y él esperó que yo llegara para verme hacer un tabaco, compró su tabaco, que le gustan los lanceros, un 38 por 7, estuvo también aquí Dering Jordan de San Francisco 49, de Super Bowl, ajá, jugador. Un jugador de Super Bowl, estuvo Char 85, Char Johnson. Y yo sé que aquí en Tampa, aparte de las grandes personalidades, eres una persona muy visitada y por eso es que me incluyo dentro de las personas que vinimos a conocerte porque pues me trajo un amigo muy querido nuestro y me trajo y yo... Evelio. Evelio Otero. Evelio Otero. Saludos para el coronel Evelio. Y cuando ya estamos en esta fase final, ya estás en la venta, ¿cómo te piden el... te dicen, bueno, no, yo lo quiero en caja, lo quiero en mazo? Yo me recuerdo de mi padre que a veces pues lo preferían que fuese en su caja. En su caja. ¿Cómo es lo más? Exactamente, la gente lo pide, dámelo en una caja porque tiene un poco más de presencia. ¿La caja por supuesto? Es mía. ¿Y tú la mandas a construir también? La mando a construir. ¿Tú escoges la madera? Ah, sí, es cedro. Tiene que ser cedro porque si no el tabaco no tiene ese aroma como el tabaco cubano, tú sabes, tiene que ser cedro. Y ahora no, porque ahora, bueno, tenemos la musiquita baja, pero aquí cuando uno entra que hay musiquita y de todo. Celia Cruz sobre todo, siempre tengo aquí. Échame un movimiento ahí para que la gente se quede. Celia Cruz, la salsera, la salsera cubana. Odelma, yo ahora voy a aprovecharme un poquito de ti, porque yo quiero, además de hablar tanto y que me has contado pues de tu vida y todo, yo quiero verte, yo quiero verte, moverte, torcer un tabaco, yo quiero verte en ese tornillo que está ahí, que quiero saber qué cosa es y quiero, por supuesto, que me enseñes, que te veamos en la práctica. Así que arriba, vamos a levantarnos de aquí, pónteme en función ya, calienta motores y síganme, síganme que ahora vamos a ver cómo se hace. Y enseñarle cómo se hace un puro bien hecho. Un puro bien hecho. Un torpedo. Exacto, un torpedo. ¿Cuál te gustaría hacer? Un torpedo está bien para mí. Un torpedo, pues arriba, vamos a hacer un torpedo, acompáñenme, acompáñenme arriba, vamos. Un torpedo, uno de los más difíciles. Pues vamos para allá. Un torpedo, uno de los más difíciles. Un torpedo, uno de los más difíciles. Un torpedo, uno de los más fáciles. El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juan y Caí Chan Chan en el mar semían arena Como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de par y yo me quiero sentar En aquel troco que veo y así no puedo llegar De alto cerro voy para Marcané Llevo a puerto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané Llevo a puerto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané Llevo a puerto voy para Mayarí Llevo a puerto voy para Marcané Llevo a puerto voy para Marcané Llevo a puerto voy para Marcané Muy bien Llevo a puerto voy para Marcané De alto cerro voy para Marcané ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!